Bien, tengo 3 moles de ácido sulfúrico, vamos a calcular el peso molecular del ácido sulfúrico ¿Vale? Si quiero calcular cuántos gramos son, ¿qué hago? ¿98 por 3? Sí, formalmente 3 moles de ácido sulfúrico por 1 mol de ácido sulfúrico son 98 gramos de ácido sulfúrico y queda los moles de ácido sulfúrico, se simplifican con los moles de ácido sulfúrico la unidad, no el número, y queda 3 por 98, 294 gramos de ácido sulfúrico ¿Vale? Fácil, ¿no? Esa es una pelea que tenemos todo lo que explicamos químicas, que no, que es una cuestión de... son manías que tienen los químicos Yo, yo a mí me da igual, no, yo a mí me da igual, pero como explico químicos y los químicos son así pues yo digo, yo lo hago, ¿cómo lo hace el esquí? Si lo hago simple, ¿no me lo dan por valido? Más adelante verá que ya no son una regla de 3 nomás, que son 2 o 3 seguidas, o hasta 3 o 4 y entonces ya cuando uno empieza a recorrer la de 3, va a decir tú, ¡qué rollo! Entonces vamos a empezar a hacerlo con una Ahora, ¿cuántas moléculas hay? ¿Cómo sería si...? Para saber las moléculas, si tengo 294 lo multiplico por 6,022 No ¿Y lo divido entre 1? No ¿Estás equivocado? Si, son los gramos Yeah, son los gramos Ah, entonces son 3 por 6,022 Claro ¿Por qué? Porque un mol Son los mol y los que tenemos que multiplicar, no los gramos Un mol tiene 6,022 por 24 moléculas De ácido sulfúrico Entonces Se te simplifican los moles de ácido sulfúrico con los moles de ácido sulfúrico Y te quedan Moleculas de ácido sulfúrico Se me ha ido la perola ¿Qué era? ¿Exponente 23 o exponente 24? 23 23, ¿no? He puesto 24 Se me ha olvidado el número de apocalipsis Y ya voy a hacer el gordo de esto Vale El que tiene de todo Gracias por ver el número de apocalipsis Gracias por ver el número de apocalipsis